Música Música Al larguero A ver que le mete Empieza por El mas po 20 No, empieza por No, dentro delante Si, si, esta lavado Si No, no 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 1-1 Música 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 Campeón Música 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 ¡Ay! ¡Qué sueño! La última ¡Tienes miedo eh! ¡Venga! ¡Llegamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gar! Nuevas botas. ¡Nuevas botas! ¡Ponemos el campo, las botas! ¡Eh! La botas mucho mejor. Así con los nombres, así gano. Pero le sí. ¿El nombre es de aquí? ¿De quién? De mis padres. ¿Y de tu novio? Mi novia... en mi corazón. ¿Eh? De mi corazón.